Adaposako, LUL! Oh, porqué? Ay, me ha matado Arturo Ya, esto ya se ha vengado Que no se le haga la bala, ostia Me encajo en el mundo LUL, me ha acabado romper el tobillo Me ha acabado romper el tobillo Madre, asoma Y se asoma, y se asoma Ay, me pica la cara, ya está No, 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 pero que he hecho, que he hecho, que he hecho, que Cómo se me ha ido tanta pinza el tecno ahí, tío Esto me va a tirarlo así Coño, ya, venga No, no, no Se me ha ido a pinza disparándoles la cadera Pues estoy con el rifle con mira Y yo me pongo a disparar desde la cadera O sea, lógica aplastante Venga, asoma, a ver si quieres asomarme No, no, vale Vale, estoy Que te pica Pues no quería saberlo Alvin, cabrón, tío Nooo ¿Por qué? No, vaya ninjet y le metió al pavo ¿Qué ha pasao? Alvin, tío Le voy a bajar la cuenta a Forrete Pero se la voy a bajar Ay, pobre No, no, guá Olé ¿Qué ha pasado ahí, cabeza? Madre mía No, guá Qué animalada de partida Madre mía No, no, dime que nadie lo mueve No, me lo han quitado Me lo han quitado y si era para mí No sé cómo hace pero siempre me mata él No Hola, Alvin Aló ¿Eras tú? Sí, el que te mato, sí Toma No sé a quién he matado pero Me ha dado chapa No Oh Vaya escopetazo Me he comido y él también No No No, no, no Oh A ver dónde está, dónde está, dónde está No, no Esa chapa era para mí No, no Uh Liada, liada Pardísima, pardísima Que no No, ok Vale, vale No tengo que slipear con escopetas La escopeta no es un libre Es una escopeta Esto es arriba Esto es abajo Arriba, abajo No Madre mía Aquí no sé dónde estoy ¡Ah! ¡Lol! ¡No! ¡No! Madre mía Madre mía Amor hermoso, tío La que me ha armado aquí Ya no No Yo que estaba ahí todo feliz ¡Que caos! ¡No, no! ¡Uá! Madre mía ¡El FUAAA! ¡No, no! ¿Qué se hace? ¡Ulla! Están campeando en serio en base, tío ¡Qué rancios! ¡Madre mía! Alvin, ¿sabes lo que es esto? ¿El qué? ¡Au! ¡El FUAAA! ¡El FUAAA! ¡Qué cojones me están campeando! ¡Me han robado, tío! ¡Me han robado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Odié la para, tío! ¡Odié la para! ¡Es que no! ¡Es que detesto la... ¡Es que detesto la para tanto! ¡Es que detesto la para tanto! ¡Ahora ha sacado la para! ¡Toma por salgo la para! ¡Eh! ¡Que me están disparando! ¡Yo también a otro! ¡Toma! ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Ahora me la comí yo! ¡Uh! ¡Va! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pues muérete! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Gracias por tu cabeza! ¡No! ¡Oh! ¡Están de canteo! ¡¿En serio?! ¡Pues estén de canteo Eras! ¿Era esto? y te he matado. ¡Que Willy! ¡Que pera! ¡No! ¡Buah...! ¡Fua! 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 Eso ya, ¡Fua! ¡No! ¡Oh, no! Me ha pillado, me ha pillado uno, intentando liarla por ahí atrás ¡No! ¡Mierda, tío! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Que era calor! ¡Ahora! ¡Ya tengo el cuchillo dorado! ¡Tengo el cuchillo dorado! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡¿Quieres tú?! ¡Sí! ¡Yo! ¡No lo siento! ¡Madre mía! Y nada, chicos Hasta aquí esta partida Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Vamos!